Suavitel Momentos Mágicos Gracias mami ¿Por qué mi amor? Porque todos los días me estás lavando mi pijama favorita Ay mi vida La verdad es que la ropa huele como recién lavada por meses Con Suavitel Momentos Mágicos la ropa puede oler a recién lavada por meses Sus micro cápsulas de fragancia se activan al contacto hasta meses después del lavado Realmente es mágico Suavitel Momentos Mágicos Fragancia como recién lavada por meses Mágico como el amor de mamá Mágico como el amor de mamá